dice la vecina que te pasas correteando motos todo el día pero es que yo ni moto tengo qué creen me gano un viaje a nueva york y cuando estoy en la quinta avenida un gringo me dice what you from y yo le dije felipe márquez con mucho orgullo apretan inglés batos si yo publico un estado que estoy en catar y tú me ves en la calle tú también estás en catar un borracho pasa cerca de un almacén y le grita a las empleadas mañana paso y me las tiro a todas el día siguiente el borracho pasa pero andaba totalmente sobrio y le gritaron eres un irresponsable los apellidos más comunes en latinoamérica terminan en ez pérez gonzález rodríguez lópez y otros más quizás no sea la estrella de belén pero ha orientado a muchas personas por el camino correcto consejo de vida nunca le quites la pareja a alguien sólo úsala un ratito y después la devuelves alquilo cajetas de televisores de 75 pulgadas y yo para qué quiero eso para que tus vecinos piensan que te compraste una tele nueva amigo que te pasa te veo desganado triste cuál es el problema problemas con mi suegra y cuál problema tienes con tu suegra todos tenemos problemas con la suegra es que el embaracé una sugerencia para todos nunca llamen a las tres de la mañana a dominos pizza por qué por qué por qué a esa hora están cerrados buenas noches que hace una mujer tan guapa sola para hacerte sincera estoy totalmente soltera ¿Desde cuándo estás soltera? Desde hace 10 años, desde que murió mi ex, no he tenido relaciones con nadie. Oh, tanto tiempo, ¿ni salías a la calle a pasear? No, no salía a la calle a pasear porque estaba presa. Dice que los árbitros del mundial van a ganar de 3.000 a 10.000 dólares. ¿Tanto dinero para meter la pata?